Arranca para nosotros una aventura nueva que es participar de un torneo organizado por la AFA. Ya habíamos clasificado en el año 2014 y bueno, por circunstancias económicas y que no pudimos participar y volvimos a clasificar en el 2015 para este torneo. Y bueno, un poco que los chicos se lo habían ganado, tomamos la decisión de meternos en esta aventura que es bastante sacrificada porque sale un dineral, la participación, además nosotros nos han mandado a una zona con dos equipos de Neuquén, uno es que queda muy al norte de Neuquén, en Rincón de los Sauces, así que necesitamos la colaboración, que la gente nos acompañe, que aliente el equipo, que representa no tan solo al Bolsón, o sea, fundamentalmente al Bolsón, pero representa a la Liga de Fútbol de Bariloche. Bien, estamos hablando del Argentino C, ¿no?, que están participando. Sí, que ahora tiene como denominación Torneo Federal C y bueno, nosotros debutamos este domingo con el Deportivo Centenario de Neuquén. El partido de las 5 de la tarde, el domingo, y bueno, esperamos que el apoyo de la gente para poder seguir jugando. Seguro, muy importante, Américo, además que mucho esfuerzo del club, ¿no?, es uno de los clubes que más vemos que se mantiene activo con el tema de los torneos. Sí, la verdad que sí, es esfuerzo del club, de la comisión directiva, que son bastante pocos. En realidad, yo me estoy sumando ahora a último, son pocos, Juan, Enrique, los de siempre del club torino, pero también hay que destacar el esfuerzo de los chicos, de los jugadores. Estuvieron mientras, por ahí muchos, a lo mejor estábamos comiendo un asadito de fin de año y todo eso, y a la costa de un río, ellos estaban a la costa del lago a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche, haciendo su pretemporada en la arena. Y suspendieron nada más que dos días para la fiesta de Navidad y dos días para fin de año. Después tuvieron todo el tiempo haciendo una pretemporada. Lo cual se ve en la cancha, porque nosotros vimos el partido con Cruz del Sur allá en el estadio municipal de Bariloche, en donde la primera ganó 5 a 2 y la cuarta 4 a 0 a Cruz del Sur. Así que esto está visto de que los chicos están en muy buen estado. Y bueno, y por todo ese esfuerzo que están haciendo ellos, también nosotros queremos ponerlo nuestro, tratando de que ellos tengan esta participación. No es poco, porque son 27 zonas de 3 equipos y 42 zonas, creo que serían más o menos, de 4 equipos. O sea que en total son más de 70 zonas en donde clasifican. En la zona de 3 equipos, que es la que estamos nosotros, clasifica solamente el primero. Y después rescatan 7 equipos de los mejores, segundo, para también pasar a la segunda ronda. Y en la otra zona, en la de 4, clasifican los dos primeros. Bien. Así que es importante que la gente también participe. Los comerciantes están ayudando al club. Contanos, Camerico, cómo están trabajando en el tema finanzas. Bueno, sí. Está colaborando la gente. Hay comercio. Por ahí Juan puede dar una información más clara sobre esto. ¿Con quiénes colaboran? ¿Cómo están en este momento? ¿Se puede nombrar? Sí. Bueno, fundamentalmente 5 comercios que nos han prestado ayuda. Uno es Correrón Comar Candina, Autoservicio Lo de Pedro, FSQ, el depósito, Lubricar, pisos patagónicos y después tenemos algunos más que nos ayudan extra, digamos, pero todavía nosotros no te nombro porque nos falta completar una grilla de gente que nos va a ayudar. De esta carta también la ayuda de la gente del municipio que nos está tramitando algún fondito y nos está tramitando facilitarnos los viajes. En esta ocasión, ¿dónde se juega el encuentro? Bueno, el domingo nosotros jugamos acá en el polideportivo local, que es donde hacemos de local en la liga. El próximo 7 viajamos a Rincón de los Sauces, el 21 vamos a Centenario, que queda al norte de la ciudad de Neuquén. Y el 28 estamos recibiendo a Rincón de los Sauces, posiblemente en el estadio municipal de Bariloche. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo y estamos comprometiendo al municipio en este momento para ver si podemos habilitar el estadio nuestro acá. Sí. El estadio que hace 7, 8 años que no se puede, no está habilitado para la liga, ¿no? Y en esto yo creo que es importante destacar el esfuerzo que está haciendo la dirección de deporte, porque creemos, para los partidos de la liga de San Carlos Bariloche, creemos que va a estar habilitado en poco tiempo, el próximo mes. Y si logramos que se habilite para el 28 de febrero, que también es mucho gasto, realmente va a ser muy importante. Y este domingo que se va a jugar en el polideportivo, viene gente de Centenario, de una radio que van a transmitir el partido. O sea que yo creo que va a ser un evento importante que no se ha visto mucho acá en el Bolsón. Por eso es importante que la gente asista y apoya a Torino, que es local, y a la vez, de esa forma, colabora con nosotros.